A él, tú te entregas a él, Perteneces a él, aunque él no esté aquí. Lo ves en mi canto llegar, Y me haces pensar que yo puedo ser él. Y descarro mis labios mordiendo la rabia De pensar que a él perteneces mi bien. Más en tu alma de niña, Presiento mi abrigo que ríe de mí. Quizás, yo me quiero escapar, Nunca en ella serás, Perteneces a él. Más en tu alma de niña, Presiento mi abrigo que ríe de mí. Quizás, yo me quiero escapar, Nunca en ella serás, Perteneces a él. Más en tu alma de niña, Más en tu alma de niña, ¡Gracias!